Hola familia de YouTube, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Es tarde, es domingo, 9 y media de la noche y creo que ya es hora de decorar el departamento de Navidad. Bueno, la sala de Navidad porque es lo único que decoro. Porque estamos en crisis energética, va a ser una Navidad diferente porque no vamos o no voy a tener encendidas luces todo el tiempo, sino solo decorado el salón de Navidad. Porque hay que cuidar la luz, no está lloviendo y las hidroeléctricas no pueden funcionar así. Y en lo que más se pueda, yo en el departamento cuido la luz, excepto hoy que estoy grabando y están encendidos algunos foquitos. Pero en general, y como no pasó aquí, las luces del departamento pasan apagadas casi todo el día. Y cuando estoy aquí igual no consumo mucha electricidad. Lo malo es que para cocinar, para bañarme, para todo eso, este departamento es eléctrico, para todo necesito electricidad. Entonces ahí trato de bañarme súper rápido, cocinar súper rápido, pero bueno, me estoy yendo por las ramas. Va a ser una Navidad diferente en algunos sectores de Quito, algunos centros comerciales. No están encendiendo las luces, sí tienen decoración, pero no encienden las luces. Y eso es mostrar apoyo a lo que estamos pasando en el país ahora. Bueno, aquí tengo un montón de fundas de las... Está la Oreo pasándose por ahí. Tengo aquí ya todas las fundas que traje de la bodega para ver qué cosas tengo de Navidad, porque cada año es una sorpresa. Para el siguiente año me olvido lo que tengo. Entonces abrir y ver lo que hay me da emoción. Y ya, eso es todo. Vamos a empezar con la decoración. Voy a empezar con la limpieza de este mueble, que es donde voy a poner la mayor parte de los adornos navideños. Pero antes quiero encender una velita para dar ese ambiente navideño. Creo que necesito esos palitos para encender velas porque ya me estoy quemando. Vamos otra vez. Lo logré. Dejémoslo aquí mientras hago la limpieza. Yo no sé si les he contado, pero yo guardo mis libros porque sueño con tener alguna vez una biblioteca. Y bueno, tengo aquí estos que he leído y que algunos, muy pocos no los he leído y que los he comprado o los he leído a la mitad y no me han gustado. Pero en algún momento de mi vida quiero tener una biblioteca grande y todos los libros. Me encanta cómo se ve. Y me gusta leer. Así que tengo que aprovechar eso. Y bueno, esta es mi pequeñita biblioteca por ahora. Estas flores de aquí me encantan. Parecen reales, pero son de mentira. Capaz ya te lo habrás dado cuenta a estas alturas de la vida. Son, no son reales, pero me encantan. Son hortensias y me fascinan el color, la forma. Con muchas florecitas redonditas me fascinan. Y las voy a cambiar por unas cositas navideñas de brillos que tengo. Y a estas las voy a guardar hasta el siguiente año, que ya que queda un mes y una semana. Y algo que me está faltando es poner música de navidad y le voy a pedir a la Alexa que lo haga. Alexa, pon música de navidad. Creo que tiene que conectarse al internet, mi Alexa. No funciona. Ya limpié el mueble de la parte de atrás, la mesita aquí donde ustedes están asentados. Y vamos a empezar con a ver las cositas que tengo. A ver, por acá, en esta funda de acá. Creo que tengo un árbol de navidad que compré el año anterior. Yo vivo en un apartamento súper pequeño, así que no me alcanza a tener un árbol grande aquí. Y me compré unos chiquititos. Sí, 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 sí. Aquí está. Miren qué linda mi árbol. Y tengo las hojitas que les dije que las iba a poner en el florero. Estas son. Así que, adiós, hortensias. Se ve algo en la parte de atrás. Ahora vamos a sacar. Uy, a ver qué más tengo. Uy, tengo estas cositas de aquí que no tengo idea dónde las voy a poner. Pero están bonitas. Bueno, saquemos el árbol. Este es mi pequeño y hermoso arbolito de navidad que compré el año anterior. Me encanta. Tengo que abrirlo. Chiquito y bonito. Hay que abrirlo así todito para que se vea frondoso. Me encanta la navidad. Nunca he ido a un lugar con nieve en navidad. Y espero algún día en la vida poder ir. Me muero por eso. Quiero ver la nieve. Miren, así queda abierto. Más frondoso, ¿sí ven? Y este árbol le voy a poner acá. Esto de aquí creo que voy a guardar hasta nuevo visto. Y mi arbolito va a ir en la parte de acá. Esta es otra de las cosas que me encantan de mi decoración navideña. Es como esas bombitas, esos, estas, ¿cómo se llaman? Esos, no son globos, son unos círculos que tienen adentro agüita y muchas brillitos. Es diferente. Este viene con una pila y la enciendes y tiene luz. Tiene unos foquitos aquí adentro que alumbran esta pequeña casita. Me encanta. Ahora vamos con la mesa de centro. Tengo estas dos manzanitas que siempre están aquí y las voy a dejar aquí porque no tengo tanta decoración de navidad. Así que van aquí mismo. Acá está mi hermoso reno. A mí me encanta este y ya le puse los caramelitos de navidad para mis visitas. Le pondré por acá. Y este año mi peluchito de muñeco de nieve le voy a poner sobre esta mesa. Ay, es este de aquí que me encanta. Y va sentadito. Entonces le pongo aquí en el filo. Viéndoles a ustedes. Mejor así y así. Me faltan unas velitas. Eso creo que voy a comprar más adelante. Unas rojas porque a mí me gusta más el rojo que el verde. El rojo, el dorado. Mis colores favoritos de la navidad. Esto es lo que ven ustedes ahorita. Y miren todo el desastre que está por acá. Aquí se ve bonito. Y todo lo que me toca juntar luego. Ahora vamos con el sofá. Y me compré un almohadón. Un cobertor de cojín. No sé cómo se le dice. Que me encanta. Ahí se cayó la factura. Miren. Este es algo nuevo que voy a poner este año. Me encanta, me encanta. Allá tengo otro navideño. Ahora vamos a poner navideño el sofá. Primero voy a quitar. Con estos me voy a quedar porque son como la base. Entonces, base. Y estos los voy a guardar porque son azules y no me gusta la decoración azul en la navidad. Ahí creo que estamos. Y para poder moverme aquí, vamos a rellenar con este. A este. Una de las cosas que más me gustan de la decoración navideña son los cojines. Me parecen tan cálidos, cómodos, confortables. No con tanto brilli, brilli, lujoso, no. Me gusta como para estar en tu casa y tomarte un chocolatito caliente. Y listo. Está un poco choco. A ver. ¡Tarán! Me gusta como se ve. Y este es el otro diseño que tengo. Este es más clásico. Es más viejito también. Lo voy a usar hasta comprarme uno nuevo. De forma. Y listo. Para acá. Me gusta como se ve. Aquí está lo más moderno y acá está lo clásico. Tengo que cambiar este cojín. Y quizás poner uno aquí en el centro también. Pero me gusta como se ve. Allá está la otra parte de la Navidad. Mi mesita de centro. Y ya tiene ese toque navideño. Tengo estos dos de aquí. Que como no tengo árbol, no sé dónde ponerles. Pero me parecen tan lindos. Y este otro de acá. El año anterior yo creo que los colgué por aquí. Pero se caían. Entonces no sé qué hacer este año. Pero son lindos. Aquí se ven muy grandes. No los puedo poner. Esto no se acaba aquí. Es momento de sacar los manteles navideños. Miren, tengo estos dos. ¡Tarán! Este es el no navideño. Que lo voy a lavar. Este otro que me encanta también. De renitos. Voy a quedar con este. Y cuando se ensucie saco este. No necesito más de uno. Otra cosita que tengo es el mandil para cocinar. Es este de acá. Para ponerme cuando cocine. Y este caminito para la mesa del comedor. Navideñísimo. Rojo con estas florecitas. Que va justo ahí donde están ustedes. Estos individuales se quedan porque son dorados. Súper navideño. Este de aquí hasta mientras también se queda. Lo que vamos. Este de Coca-Cola igual se queda. ¿Cómo no va a estar Coca-Cola en Navidad? Y vamos a poner este caminito de mesa. Y le vamos a poner esta hermosa florecita aquí en el centro. Y mi salero y la pimienta acá. Y bueno, estos son los individuales. Los dejo aquí porque mañana voy a utilizar. Listo. La ropa secándose. Comedor. Tarán. La parte del sofá de la sala. La mesa de centro. Acá están mis zapatos que tengo que guardarlos. Y mi mueble decorado de Navidad. Ahí me falta alguna cosita más que ya iré buscando estos días. Así es como está la decoración navideña en esta suite. Es un pequeño departamento donde vivo. Y tampoco hay mucho por decorar. Si sigo comprando cosas esta semana te las voy a enseñar por Instagram. Así que si quieres ver qué cositas he comprado. Tienes que seguirme en Instagram. Ya me despido. Hasta aquí llega este video. Espero que te hayas divertido un poquito. Como yo me divertí decorando el departamento de Navidad. A mí me encanta la Navidad. Soy feliz con la Navidad. Me da mucha tristeza que no podamos poner lucecitas. Pero bueno. Hay que sumarse al apoyo a la crisis energética. Y poner tu granito de arena. Nos vemos en el siguiente video que voy a hacer una limpieza de mi armario. Ya ha pasado un año y tengo que sacar todo lo que no me queda. No estoy usando. Ya no me gusta. Tiene que irse. Porque a mí no me gusta acumular cosas. El año anterior hice uno. Y ahora tengo que hacer otro. Porque yo soy de esas personas que se mudan. Este departamento no es propio. En algún momento me mudaré. Y mudarse con tanta cosa es terrible. Terrible. Así que a mí me gusta ir sacando cada cierto tiempo cosas que ya no utilizo. Regalarlas. Botarlas. Las que ya no sirven. Y quedarme con lo necesario. Tampoco soy minimalista. Porque si me gusta tener cositas en el departamento. No. Me gusta comprar. Pero ser ordenada con ese tipo de cosas. Así que el siguiente video va a ser de eso. Si quieres verlo. Suscríbete a mi canal para que estés atenta. Y ya. Nos vemos en el siguiente. Te mando un fuerte abrazo. Y que tengas un lindo día. Chao. Chao.